Manual modernizado de supervivencia definitiva de NET Sobrevive al internet y a la vida Parodia por LuisGF1 Consejo número 22 Todos creen querer una gótica culona hasta que les toque una verdadera gótica culona No te sientas mal si no la aguantas más de 3 centones La disfunción eréctil es un tema serio Yo lo haría Que bonita mi bendición, te amo Kimberly Eres una madre luchona y cabrona pero no quieres renunciar a tus estudios Encierra la Bendy en el casillero y solo déjale unos 20 varos para el Chesco Si eres de esos aplica la cuarta ley de Newton Para cada gas que sueltes por detrás andante caminante Por favor amame Nunca olvides que un no es un no La estadística dice que cogeremos algún día Juan, la que acabas de inventar Según las probabilidades, el 83% de las veces los mejores amigos terminan enamorándose ¿Qué es eso? ¿Viver? ¿BTS? ¿Los Jonas Brothers? ¿Crees que es demasiado? No creo que sea algo malo Aunque Mose, creo que sí me desharía del porno furro Mírala ahí Toda anoréxica, toda perfecta Ok ¡Qué envidia! Dime que soy un palo Mejor te digo que te voy a dar palo No importa que tan feo, negro, gordo, asqueroso o apestoso estés Siempre hay un roto para un descocido En vez de burlarte de quien no sabe cómo hacer ejercicio, mejor ayúdalo Todos tuvimos que aprender en algún momento No sigas modas ridículas y sacúdete la nutria cada que lo necesites Pero es enero de no ser pajero Si basas tu vida en competir con los demás y no contigo mismo Nunca podrás ser feliz ¿Tienes impactantes glándulas mamarias? Un sescote, hazte streamer y prepárate para que te lluevan los billetes Y si eres hombre, puedes jugar algún juego de monas chinas chichonas para los mismos resultados ¡Pero soy buena onda! Deja de buscar novia y enfócate en trabajar en ti Asegúrate de ser un buen partido Y si estás desesperado, pon un cartel con una foto de tu pilín El tiempo es relativo Entre más rápido esperes que pase, más lento pasará Si vas a tomar una decisión importante, ahorcate el ganso Esto despejará tu mente ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Si eres de aquellos a los que les da ansiedad, procura intentar no presionarte Cuando haces algo a las carreras, te sale mal Si vas caminando por la calle en la noche y alguien te pide la hora, es mejor que corras Si vas a comer de los tacos de a 3x10, prepárate para la venganza de Moctezuma ¡Eran tacos de su aperro! Estoy hasta la madre Quería ver esa serie, pero ya está bien quemada Preguntémosle a Cristo Hijo mío, mira lo que quieras, sea o no tendencia No compres mascotas, hay cientos de animalitos esperando ser adoptados Mira Moose, adopté un Michi Bueno, se lo robé a la vecina Me mandó a llamar el SAT Señor Bigby, aquí está su carta, ahora debe entregármela Sí, un gusto ser contribuyente No tengas miedo de hacer nuevas amistades Los amigos abren más puertas que el inglés, sobre todo si son guardias Muchas veces hacerlo rápido y furioso resulta ser peor que tomarse el tiempo para hacerlo lento y delicioso Cuídate la nutria, solo tienes una Cosa bella, cosa hermosa, cosa bien hecha Le falta una pintadita con mi brocha y pintura blanca Déjeme en paz vieja zorra No te metas con las menores de edad